¡Suscríbete al canal! Es una ciudad bellísima y es el evento que uno quiere venir año a año Vamos a abrir esto sobre saber qué onda Se viene el primero Necesito y Sport Caminantes No quiero ningún de otra poronguita, poronguzi o poronguit Frances, extremo derecho Barcelona, Barcelona, Barcelona El mosquito de Embele que para mí quedaron afuera contra Liverpool por él Paneles negros, a ver acá qué onda Hay olor a caminante Frances, MCD Ahí va, 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 bien, 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 bien canté Queremos más, 18 sobres Quiero más Puertitas negras A ver si camina o no camina Parece que se viene Caminante Brasilero No, no Ahora abro yo otro Dale, después Mario Mira, a ver Disfruta este icono A ver, a ver, a ver Me parece que sí No sé ¿Puede ser? Me parece que sí ¿Puede ser? Sí, sí, Antonio Ah, pero pensé que sí Mira Mario, abrime acá que yo abrazo A ver, Sebas Te voy a abrir un icono por la concha Va despacio Va despacio Creo que sí Creo que es español Creo que es MCO Y creo que está el Real Madrid Ahí está Bien, sos bueno en esto, loco, eh Bien, bueno Caminante nuevito Cartita que va a valer unos lindos mangos Esta cartita A ver, hermano Argentino ¿MC? ¡Ay! Vaya sobre de mierda A ver acá, hermano A ver acá, hermano A ver acá Puertas negras No, se no camina Me parece que no camina Me parece que lo odio encima A ver este Te pido por favor Necesito que camines Me parece que sí, eh Me parece que sí Antoine 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 bien para acá Porque Se está calentando la machine Se está calentando la machine Nueve de primer intento queda Porque necesito más A ver acá A ver, a ver, a ver, a ver A ver Ah, bueno, bueno Este, sería Me falta Me falta el Tortuga Ninja Me falta el Tortuga Ninja La bajada considerable Que le pegaron a Mixta 81 La pasada temporada No tuvo una buena temporada Solo te pido Uno más Y la vuelta Vamos a dar A ver, a ver A ver, me parece que sí Italiano MC París Camina Pero podría haber sido Pirlito, eh Es como que Es como que Me pongo contento, ¿no? Pero Necesito más, hermano Si no meto bomba Meto otros, eh Si no meto bomba Meto otros A ver Te pido por favor Me parece que camina de nuevo Me parece que camina de nuevo Es, es una bombucha Necesito un caminante Icono Por favor A ver, a ver Quedan tres Si no meto bomba Le voy a dar de nuevo, hermano Meto bomba O le doy de nuevo ¿Inglés? ¿DC? Lo tengo que confesar Hasta que no apareció El icono del Manchester Dije Me tocó un icono Pero no Es Ralford Es Ralford Y estoy calentito Dos más O hago más Hasta no paquear algo Digno No voy a parar, eh Me podés sacar la música Triste, fenómeno Me podés sacar la música Triste Último De primer intento Porque acá no voy a parar Último Del primer intento Porque acá no paro Vamos por más Te pido por favor Esport Empieza a comportarte Un poquitito bien A lo largo de la temporada Tratémosnos con cariño Mi mame Queremos Mi mame Ay, 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 ay ¿Ves, Portugal? Todavía no ha habido Ningún Ronaldo Sospecho que no hubo Ningún Ronaldo ¿No, cacho? No hemos escuchado Ningún Ronaldo Si algún que otro ícono Tampoco hemos escuchado a Messi Descartamos todo esto Vamos de nuevo, un sobrecito más A ver acá, vamos con el primero Te pido por favor eSport Te pido por favor eSport A ver, sorprendeme con una bandera Acá no pasó nada No pasó nada A ver el 4, el número 4 Sentí que tengo que ir por acá Te pido por favor Te pido por favor eSport El papel de boludo ya me está molestando hermano A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver El 4, no, el 5 ahora El 5 Por favor, por favor Viene lento, viene lento el fogonazo Y cuando viene lento es porque hay bandera MC, español, Napoli, Callejón No, Fabiancito Fabiancito Estoy un poquito falto de transferencias Mucho portugués Estadísticas de Pulisic Miren Palacio Cara de enojado el loco, eh Cara de enojado Palacio ¿Qué pasó? Mandamos todo esto para el club Todo esto se descarta Dale, dale, dale Confianza Está difícil Está difícil A ver, a ver, a ver Vamos eSport Vi un brillo violento Frances Dice El troll El troll Demba La que lo parió La que lo parió Desmotiva Guacho Hermano No estamos para troll Por favor Quedan 5 A ver, de estos 5 ¿Qué onda? Te pido Por favor A ver Viene lento Viene lento Va a haber bandera Viene lento Va a haber bandera Polaco de C Era obvio Era obvio Que esto iba a pasar Era obvio El primero Voy por el primero Voy por el primero Voy por el primero Hermano A ver Me están boludeando, ¿no? Descarto todo Estoy caliente Y descarto todo ¿Quién es el tío? A ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver Quero va Banderita Colombiano MSO Real Madrid Bueno Jamesito Que no es caminante Mayo 85 Pero corre Y se enoja Y acá James Y el troll De Mbappé Últimos dos De verdad me voy a ir Sin caminantes De verdad me voy a ir Sin caminantes Pero ¿qué está pasando? Y a ver acá No puede ser Te pido Por el amor De Dios Vamos Va como muy rápido esto Y Ícono 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 ¡BIGOTITO! BIGOTITO BIGOTITO Dinisito de verdad BIGOTITO 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 La metimos en el hambre Ícono ¡¡¡ede, porfei! Ícono hermano BIGOTE EL LOCO BIGOTE ¿Qué pasó, Sebas? Y me salió un ícono Me salió un ícono, boludo Me salió ícono de los nuevos Ay, 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 a ver a quién acompaña Al loco Tobigo Bueno, era caminante también Ícono y caminante in a pack, hermano Bien, amigos, bueno, nada Me voy a despedir con un ícono acá Ícono con unos filetes alrededor de la carta Alrededor de la carta Que realmente me gusta y mucho Acá terminó el pack opening Cuesta muchísimo encontrar caminantes Tengamos en cuenta que no tenemos sobres especiales Tengamos en cuenta que tenemos que hacer estos sobres SBC Para poder tener sobres más grandes Por lo cual haber encontrado esto es más que satisfactorio Espero que les haya gustado No olviden dejar su like, suscribirse Y nos vemos en el próximo video 20.000, 25.000 Y vuelvo con otro video instantáneo